En el siglo 1983 se hizo ni un minuto más de dolor, travesía. Este trabajo hecho por Mayra Hugo, por Mariana Ingol y por Estela Mañone, que hoy se reedita en formato vinilo, un trabajo que hicieron íntegramente ellas tres que marcó mucho en ese momento y que hoy lo podemos disfrutar en este nuevo formato, en vinilo, en este viejo nuevo formato de vinilo que vuelve a aparecer. Y para hablar de ello estamos con Estela Mañone. Estela, gracias por recibirnos acá en tu casa. Bueno, ¿qué significa que esto se vuelva a reeditar? Bueno, significa en primer lugar una felicidad tremenda, porque es un disco que yo quiero mucho, las tres lo queremos mucho, porque nos refleja un momento de nuestra vida musical muy importante. Es un disco que estuvo prácticamente muerto durante muchísimos años, no estaba ni siquiera en las plataformas digitales recién ahora, que a impulso de Mauro Correa de Little Patriots Records, que hizo un tremendo trabajo. También logró que se subiera a las plataformas y ahora la reedición está en vinilo. Un redescubrimiento del disco, ¿no? Por un lado, a los jóvenes, porque es un disco de hace 40 años casi, pero para todo el mundo también, ¿no? Yo, es un disco que quiero mucho, que siempre me gustó escuchar, así que feliz. ¿Cómo surgió esto de hacer la reedición en vinilo? Bueno, eso fue la idea, como te decía, de Mauro Correa, que empezó a hacer reediciones de discos de música de los 80. Hizo un compilado, en principio, que era, se llamó Marica Invertida, en donde había un tema de travesía, y bueno, ese tema tuvo muy buena recepción, y entonces de ahí fue que surgió la idea de hacer la reedición de todo el disco en vinilo. Técnicamente, ¿qué se hizo para esta reedición? Bueno, se hace toda una rematerialización, porque, bueno, hay mucha tecnología que ayuda ahora. Igual escuché hace un par de días la versión original, del vinilo original, igual sonaba bárbaro, pero, bueno, ahora hay todo, claro, hay toda una materialización especial para el vinilo. Bueno, justamente ellos, Little Butterfly, con Bumpy Soul, que es el sello español, que trabajan con una fábrica que, la verdad que es precioso todo lo que hacen, el sonido es espectacular, toda la presentación, todo es súper cuidado. Gracias, Mauro Correjo. ¿Qué significó en el 83 sacar este trabajo? En el 83 a nosotros nos resultó una cosa muy familiar, muy familiar o muy natural. Muy natural, nosotros las tres veníamos de familias de músicos, de cantar mucho en coro, las tres juntas, y entonces armar este trío fue como una cosa que se dio, de nuestra cercanía familiar y de amistad, y también era una época que estaba lo que se llamó en aquel momento el canto popular, que era un movimiento muy grande de músicos, que hacían todas cosas distintas, pero que era, bueno, estábamos en plena dictadura en ese momento, era como un movimiento medio contestatario y eso se reflejaba mucho en las músicas, y en los grupos y en los solistas que había. Nosotros no teníamos esa propuesta artística, digamos, pero igual en esa época nos iba muy bien porque medio que nos colábamos en los conciertos de música de canto popular y hacíamos nuestra música que va por otro lado, pero que siempre fue muy bien recibida y tocamos pila en esa época. ¿Qué representó realizarlo? Porque también no era nada común que tres mujeres se juntaran a realizarlo. Era raro, no era común, pero como ya te digo, nosotros estábamos tocando ya desde el 81, en todos esos conciertos habíamos tocado mucho, el disco fue la grabación de exactamente lo que hacíamos en vivo, lo que sonaba en vivo es lo que suena en el disco, con algún agregado de algún pianito, algún órgano, una cosa mínima, inclusive cuando presentamos el disco, que fue en junio del 83, cuando salió el disco hicimos un ciclo de ocho conciertos en el teatro circular y el concierto empezaba con, largábamos el primer tema del disco, sonaba el primer tema del disco y recién entonces nosotros entrábamos y empezamos a tocar. Y en principio dijimos, papá, capaz que, no sé, capaz que hay una diferencia entre una cosa y la otra porque largar una grabación en un tema en vivo, pues no, sonaba lo mismo, era igual porque era justamente lo que habíamos hecho, llevar el vivo al disco. ¿Cómo lo trabajaron en ese momento? ¿Los temas? ¿Hacer la producción? Bueno, en realidad el que nos dio una mano en eso fue Jaime Ross porque él fue el que le propuso a Yui hacer, él era muy hincha, sigue siendo muy hincha de travesía, le propuso a Yui hacer este disco, no sé si hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos propuesto, pero era un disco original porque eran tres mujeres haciendo sus canciones, sus arreglos, todo, ¿no? Y bueno, ahí entramos en el estudio que lo grabamos en La Batuta en febrero de 1983, estuvo también Carlitos de Silveira que también estaba en la parte de producción con Jaime. Y bueno, así salió, así salió el editor de Silveira de Yui en aquel momento y no me acuerdo lo más me preguntaste. ¿Qué impronta le dieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Era algo nuevo también aparte de cantar? Entrar en un estudio, nosotros habíamos grabado solamente en el disco Siempre son las 4 de Jaime, que grabamos ahí fue cuando Jaime conoció a travesía, grabamos el tema de 15 Abriles, después alguna intervención también, alguna grabación en un tema de algo aisladamente, pero no teníamos experiencia de estudio, ahí empezamos a aprender cosas, ¿no? Y por suerte teníamos a Jaime y a Carlitos de Silveira que nos, bueno, produjeron la parte de estudio, digamos, pero después nosotros ensayamos. ¿La música y las letras? No, 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 ahí no se metió nadie, o sea, nosotros hicimos todo lo que hacíamos, ensayamos, fuimos al estudio, grabamos todo sin que nadie se metiera en ningún arreglo ni ninguna letra, nada. Eso era todo nuestro, lo que no sabíamos era la parte de producción en un estudio de grabación, eso fue lo que ellos nos ayudaron. ¿Y ese trabajo que ustedes le dieron la impronta, cómo fue? Y ensayábamos como locas, todo el tiempo, horas y horas, para que saliera perfecto, porque tampoco éramos muy buenas instrumentistas, cantábamos muy bien, eso no nos contó nunca porque teníamos mucha costumbre de cantar en coros, entonces afinábamos perfecto, no teníamos problema de afinación, pero la parte instrumental éramos más flojas, porque yo tocaba el piano, pero en aquel momento, ¿qué pasaba? No había pianos en los lugares, no había sintetizadores, no existían los teclados, entonces nos tuvimos que adaptar a tocar la guitarra para poder tocar. Mariana tocaba la guitarra mucho mejor que yo, y yo me defendí porque ensayé como locas, pero ya te digo, no existía la posibilidad de tocar un piano, porque no había en los lugares donde tocábamos, entonces, y no había, recién el primer teclado que yo tuve fue en el 84, ¿no? Un sintetizador con enchufe, etc. Que lo podías mover y que podías ir a cualquier parte con eso, pero eso no existía, por eso también está mucho el tema de las guitarras, que finalmente estuvo bueno, porque digamos que es un sonido como muy especial, ese de las guitarras, súper hiper acústico de las guitarras, las voces, algunas flautas también, y bueno, así fue. ¿Qué pensás hoy, viendo hacia atrás, que deja el disco y que aporta a la música uruguaya? Bueno, yo creo que yo siempre me gustó el disco, nunca tuve esa cosa que tienen algunos músicos que dicen, no, mi primer disco, que horrible, no. Para mí este disco está buenísimo, me parece precioso que ahora que se pueda conocer, que hay muchas más posibilidades de que la gente conozca la música también, está buenísimo que se reedite en vinilo, pero también está buenísimo que haya sido subido lo digital, que lo pueden escuchar en cualquier lado. Y está, y me parece que es una música que fue muy original, que sigue siendo muy original la parte de relos y de voces femeninas. En este momento también tiene un nuevo impulso con el tema del feminismo y del lugar de la mujer, etc. No era lo que nos planteamos en aquel momento, en aquel momento nosotros siempre tuvimos, no tuvimos nunca ningún problema por ser mujeres, todo lo contrario. Y tampoco fue una propuesta, vamos a hacer la lucha de las mujeres, no. Eso ahora es como un plus que se le agrega a una cosa que fue hecha hace 40 años. Si salía hoy, quizás iba a tenerse... Y si salía hoy, capaz que pasaban otras cosas, pero bueno, están pasando ahora. Ahora que salió, están pasando cosas que tienen que ver con este momento y que de repente logran un reconocimiento mayor que el que tuvo en aquel momento, que también fue reconocido, ¿no? Pero hoy, digamos que la música es otra historia en este momento, ¿no? Y la difusión y todo eso es como muy distinto de lo que era en aquel momento.